hola amigos buenas noches hoy es el día número 3 de estos hermosos alevines de goldfish que aparte en este recipiente para una observación más exhaustiva estos alevines no han sido alimentados parece que ya están listos para su primer alimento probablemente el día de mañana esté dándoles una porción de infusorios miren qué chiquitos están pero ya andan reconociendo su casita si quieren ver cuando fue que los puse aquí cuando eran apenas unos huevecillos no duden en visitar mi canal estanque comunitario ahí pueden ver todo el proceso desde la vez que desovaron sus papás hasta el día de hoy que ya andan aquí vivitos y coleando miren los que chiquitos están todavía les queda un poco de saco vitelino pero se ve que ya quieren comer si no quieren perderse su primer ración de alimento no duden en regresar cada día probablemente el día de mañana estaré dándoles una porción de infusorios para que los vean comer bueno alcanzó a enfocarlos bien bueno ahí está ahí se ve un poquito se ve que están vivos hoy no nos enfocó bien se pierden ahí apague las otras luces y nada más los estoy alucinando con un teléfono y se ve que destellan unos colores muy brillantes verdecitos qué pequeñitos están ya están listos para recibir su primera porción de alimento probablemente mañana estaré dándoles una porción de infusorios y después voy a estar los alimentando con alimentos seco para ver qué tal se desarrollan estos bichitos a diferencia de los que están en el acuario de 80 litros eso es lo que vamos a estar observando aquí bueno pues parece que eso es todo si quieren ver el proceso y todo el avance en este en esto no duden en regresar al canal suscríbanse activan la campanita denle like y nos vemos hasta la próxima